Proyecto U51 Música y arte Carte y deporte Bueno, hoy vamos a empezar como primer vídeo del blog de U51 explicar los diferentes modelos de culotes de la casa ASOS Empezaremos por el HF1 El HF1 es un culote que no lleva tirantes Luego viene el F11 Este es el único modelo que hay en versión negro liso o negro con el logo de ASOS Luego le sigue el F1 Mille Y luego le sigue el modelo F11 Este modelo es el tope gama de la firma ASOS En mujer existe el HF1 que es la misma caja pero con los números en rosa Y existe el F13 que es el tope gama que es como si fuese la caja gris Existe también eh... culote culote pirata de mujer y culote pirata de hombre Pero en este primer vídeo vamos a hablar de culotes de primavera Primavera-verano Bien... Siempre hay una... siempre hay una confusión entre qué modelo elegir y luego cuál medida va Simplemente el concepto de ASOS es que cada modelo es... digamos que es una especie como de kilometraje O sea, una persona que va a hacer un... no sé... pues una de cabarenta huesos o va a hacer la marmott siempre se supone que puede tener diferentes tipos de temperatura en el mismo recorrido y entonces necesita confort si llueve, si hace frío, se hace calor entonces ahí nos iríamos al F13 Eh... no quiere decir que con el F13 lo tiene todo resuelto Puedes llevar el F1 y puedes llevar el Mille Pero en este primer vídeo lo que quiero dejar claro es que existen cuatro modelos diferentes El F1-1 y el F1-Mille llevan la misma badana y el F13 lleva diferente badana Con cualquiera que se vaya de los tres entonces no vais a tener nunca ningún problema Incluso el mejor culote que tengáis de la marca cualquiera siempre será inferior al inferior del color de ASOS Luego en otros vídeos os explicaré tipos de tallaje cual talla de una manera y cual talla de otra Pero hoy en este primer vídeo es diferenciar además se diferencia también por los colores el tope de gama es color gris luego está el Mille que es color negro tope de gama gris, negro y luego el F1 es el blanco El HF1 es blanco también que es la misma badana pero sin tirantes y la caja es más pequeña En este año el F11 viene sin crema y sin jabón y también os explicaré cómo dar la crema y el jabón para qué es por favor más para lavar pero la crema como crema hidratante Creo que bueno pues ya lo he dicho todo y en los siguientes vídeos os explicaré unas más cosas Proyecto U51 Proyecto U51 Música ya Proyecto U51